¿Es ahí? Sí, ahí. Es ahí. Ok, mira. Hoy tenemos dos Happy Birthdays. ¿Cuál es uno? ¿Cuál es uno? ¿De quién es el Happy Birthday hoy? ¿De Papi? ¿Quieres cantarle? Vamos a cantar. ¿Quieres que Mami te ayude o Mami no te ayuda? ¿Mami canta o no? Sí. Ok, vamos. Una, dos y tres. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Papi. Happy Birthday to you. ¡Yay! ¿Cuántas velitas tiene él? Cuarenta. Cuarenta. Mentiras, mentiras. Treinta y cinco. ¡Cinco! Ok. Y el otro Happy Birthday es de Justin, que vamos a casa de Justin hoy. A Happy Birthday. Y va a estar Mickey Mouse. Pero mira, aquí está Papi. Te le dices, Happy Birthday, Papi. Díselo. Happy Birthday, Justin. Muy bien. Tira un besito, Papi. Muy bien. Muy bien. Muy bien.